Con el mismo tema del Honorable Medina, me sumo a la inquietud de él también, porque ya yo le he señalado al Director Regional que tenemos que trabajar mancomunadamente, más cuando tenemos proyectos de descentralización, de descentralización, para que los proyectos no choquen unos con los otros. Nosotros, por parte de la Junta Comunal de las Cumbres, nosotros le llevamos los proyectos de descentralización al Ministerio de Obras Públicas, donde se dio una situación que esa nota que yo le llevé al Ministerio de Obras Públicas, refiriéndome a los proyectos que tenemos nosotros como Junta Comunal, y por parte del Ministerio de Obras Públicas, para que no chocaran, donde habían dos calles que teníamos nosotros por descentralización y donde estaban incluidas en el Ministerio de Obras Públicas. Si nosotros tenemos el presupuesto para estas calles, utilicemos con el MOP para otras. Al día siguiente, la comunidad ya tenía la nota que yo le envié al Ministerio de Obras Públicas, donde ellos señalaban que yo estaba retirando la calle cuando no es cierto. Hicimos referencia a esto para que no chocaran. Les señalaron, no sé de dónde sacaron el mensaje de que esa calle, esa misma semana se iba a hacer con el proyecto este de Asfaltando tu Ciudad, donde ya ellos iniciaron allá, donde se empezó en Santa Librada Rural y no se ha terminado, no se ha terminado. Luego continúan en el Vallecito, como dijo el director regional. La maquinaria había ido hace dos semanas, se la llevaron, ha quedado eso parado, no sabemos por qué, para que nos señale esto y para que estas situaciones no se den, no se den y que trabajemos mancomunadamente, como le señaló el Honorable Medina, porque yo meto los proyectos de todas mis calles al Ministerio de Obras Públicas, no sé cuándo llegan, sólo cuando la comunidad me dice que ya entraron ahí. Y van otros moradores señalando como que son los promotores de estos proyectos cuando ustedes tienen que trabajar con las juntas comunales, ya que nosotros somos elegidos por votación popular y somos los que sabemos de los problemas que tienen las comunidades. Gracias por ver el video.